Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en la Comuna 6 de Barranca Bermeja, el cual quedó registrado en videos de cámaras, evidenciando cómo dos hombres abordan a dos personas que se movilizaban en una motocicleta, amedrantándolos con un arma de fuego para despojarlos de sus pertenencias. Sin saber qué hacer a plena luz del día y en plena vía pública, las víctimas, un hombre y una mujer, entregan a los delincuentes sus pertenencias. Posteriormente, estas personas huyen del lugar. La ciudadanía de la zona hace un llamado a las autoridades para prevenir los hechos delictivos en este sector.